Hoy le quiero dar un midrash sobre esta lección de Torah. Va a ser un poquito más largo que lo normal. Mientras concluimos el libro de Génesis. Y el tema de hoy es el Efraín oculto dentro de ti. Yo sé que hay mucha discusión y muchas temas allá afuera. O sea, ¿quién es Efraín? ¿Quién realmente es Efraín? ¿Y qué significa Efraín? Es muy importante que cuando nosotros estamos estudiando y leemos la Torah, tenemos que verla con óptica profética para ver qué es lo que está ocurriendo. Es muy importante que estén pendientes de este midrash porque así usted podrá comprender lo que significa proféticamente. Y en esta porción bíblica, Jacob lo que está haciendo es enfocándose en profecía de los tiempos del fin. Y mientras él viene a darle esta bendición a sus nietos, Y vemos que apareciera como que hay una contradicción entre la bendición que hace Jacob sobre los hijos de José y José trata de cambiarle, decirle no, no es así, padre. Yo quiero que comprenda que estos pasajes que vamos a estudiar ahora están relacionados con los últimos tiempos. Es profecía. Veamos las palabras de Jacob. Veamos las palabras de Jacob. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, estos viniesen a ti a la tierra de Egipto. Míos son. Efraín y Manasés serán como Rubén y Simeón, serán míos. Y nos hacemos y tenemos un interrogante por este comentario que acaba de hacer. ¿Quiénes son Rubén y Simeón? Rubén y Simeón son los primogénitos de Jacob. Entonces aquí estamos viendo que él está reemplazando el derecho de la primogenitura de Rubén y Simeón por los hijos de José y Efraín y Manasés. Después de todo, vemos que Jacob fue el que tomó la primogenitura de Esaú. Este comentario que está haciendo ahí es bastante difícil para nosotros digerirlo. De hecho, miremos lo que dice Rashi sobre esto. Cualquiera de los descendientes tuyos, después de tu padre, ellos serán identificados por los nombres de sus hermanos para sus herencias. Es difícil imaginarlo. Es difícil ver esto, pero alguien que está asociado con José van a recibir espiritualmente esta herencia. La herencia del primogénito. Para poder comprender este pasaje bíblico, tenemos que ponernos nuestros lentes mesiánicos. ¿Qué representan los descendientes de José? ¿Quiénes son ellos? Y la pregunta que también tienes que preguntar es ¿Quién es la madre de José? Esto es muy importante. Y otra pregunta que se debe hacer es ¿Quién es la madre de José? ¿Quién es la madre de José? La madre de José es Rahel, Raquel. ¿Quién es Rahel representando? Tenemos que entender todo esto en el contexto. Para poder nosotros comprender, necesitamos saber qué representa Raquel. Hermanos y hermanas, quiero revelarles hoy un secreto muy oscuro y profundo dentro de las páginas del judaísmo. Hermanos y hermanas, quiero revelarles hoy secretos ocultos y oscuros que están dentro de las páginas del judaísmo. Yaacov le dio seguridad al linaje de José que sus descendientes no morirían. No importa aunque hayan sido asimilados en Egipto. ¿Quiénes son aquellos que han sido asimilados en Egipto y que no van a morir? Es Yeshua mismo. Yeshua y su nombre han sido asimilados por los últimos dos mil años. Yeshua y su nombre ha sido asimilado por los últimos dos mil años. Y ahora amigos, déjenme abrir las páginas para que comprendamos las profecías. En el próximo versículo, usted puede ver cómo Jacob menciona de una manera triste pidiendo disculpas a lo que le ocurrió a su madre Raquel. Si no lee hebreo, no se va a dar cuenta qué es lo que es, cuál es lo que está oculto aquí. Estas palabras en amarillo que están resaltados son muy importantes. Ponga atención, por favor. Aquí Jacob le está explicando qué le pasó, qué le ocurrió a su madre. Y cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel. ¿Eso es lo que dice realmente? No, eso no es lo que dice el hebreo. Meta es muerto. Rahel, que es la última palabra en la primera línea, es Raquel. ¿Qué significa la palabra que está en medio de estas dos palabras? Aquí vemos otra palabra que es alive. which is the word for me. Y significa para mí. It is as the text is suggesting here that Raquel, he's died for Jacob. El texto sugiere en hebreo de que pareciera como que Raquel murió para Jacob. Meta a lie, Raquel. She died for me. There is a purpose for her death. Aquí lo que está diciendo, ella murió por mí. Hay un propósito dentro del texto. But where did Raquel die? This is important to understand. If we want to understand Joseph, we have to understand Raquel. Para poder comprender a Joseph, tenemos que comprender a Raquel y saber dónde ella murió. She died. Be Eretz, Canaan. Be Eretz, the land of Canaan. Ella murió en la. Ella murió en la tierra de Canaan. Beot Kivrat Eretz lavó Efrata. She didn't made it to Efrata, but she was died on the way to Efrata. Ella no llegó a Efrata. Ella murió en camino para allá. A Efrata. Where was she buried? Y la pregunta es, ¿dónde fue ella enterrada? I have been buried there, there on the road to Efrata. Not as Efrata, now Bethlehem. Yo la, como la tierra viniendo a Efrata y la sepulté en el camino de Efrata, que es Belén. Now this is important word, the word that used to describe her burial. Es muy importante. Lo que la palabra que está hablando de su sepultura. Let's look at the text. It's the Hebrew word sham. The thing that everybody have to understand today. Lo que todo el mundo debe comprender el día de hoy es lo siguiente. que la muerte de Raquel de alguna manera o de otra ocurrió para el beneficio de Jacob. Bueno, ¿quién es Jacob? Jacob, su nombre es Israel. ¿Y quién es Jacob? Como usted sabe, Jacob es Israel también. Y esto es importante para todos nosotros entender. Me disculpen por la pobre calidad. Esto es lo mejor que tenemos. Y les pido disculpas por la calidad de la tecnología. Es lo mejor que tenemos por ahora. Ella murió. ella murió y dice la palabra después sham en hebreo. Sham is the most negative word to describe somebody dead. If somebody died sham, it's represents some place that is outside the camp. Sham representa una palabra negativa, especialmente si está en un contexto de muerte porque significa que murió fuera del campamento. ¿Quién más murió de esta misma manera como sham? Aquí estamos viendo una pista lingüística y nos está dando una información de que ella murió a mitad del camino. Como dice aquí sham Baderek, ella murió en el camino, durante el camino. Ella no llegó al lugar de su destino, obviamente lo que el texto nos está diciendo se quedó a la mitad. Esto es interesante lo que dice en hebreo. Sham Baderek. Mira quién más murió también de esa misma manera. Sham. Moisés le quitó las vestiduras a Aarón, sus vestimentas, y se las puso a su hijo Eleazar. Y ahí Aarón murió en la parte, en la cima de la montaña. ¿Dónde murió Aarón? ¿A dónde murió Aarón? Aarón murió dentro de Edom. Y aquí en el texto, en ambos textos podemos ver que Aarón murió ahí en Edom y en su camino, su trayectoria, Raquel también murió ahí en la mitad del camino. Quiero dejarles saber que la primera persona que es mencionada con la palabra Mashiach es Aarón y es una sombra profética del Mesías. También Raquel es una sombra profética del Mesías. ¡Qué increíble picture! Pero ella murió ahí. Ella no terminó su trayectoria. Hoy las cosas se van a quedar claras. Por eso dice en Jeremías 31. ¡Vamos allá! Muchas cosas van a quedar muy claras para usted. Por eso dice en Jeremías 31. Y así dice el Señor. Se oye el llorar en Ramá sobre su lloro que está amargo. Raquel llora por sus hijos y se rehúsa a que la conforten porque sus hijos se han ido. Si Raquel representa una imagen profética del Mesías, un Mesías que está dispuesto a morir, y ella es el hijo de Yosef, la madre de Efraim, ¿quién está llorando? Acuérdese que Raquel es la madre de José la abuela de los hijos de José. Entonces, ¿por quién ella está llorando? Es la pregunta. La Escritura dice en Jeremías 31 que ella está llorando por sus hijos. Dice Jeremías 31 que ella tiene este llanto y lloro amargo por sus hijos. ¿Podría ser que el Mesías está llorando por nosotros hoy? ¿Podría ser una imagen profética de eso? Léjela en el contexto de Jeremías 31. Leyendo en contexto Jeremías 31 la profecía, ¿no será que el mismo Mesías está llorando por nosotros ahora mismo? ¿Es Raquel una sombra profética del siervo sufriente que murió que murió en el camino en Edom? ¿En Cristianismo? ¿En Cristianismo? ¿Quién no completó su trabajo? Vamos a ver lo que dice el Rambam. Tome un suspiro profundo, por favor. Porque esto es bastante, bastante fuerte. Acuérdese que dijo yo la enterré ahí. Ahí es un lugar negativo. Mire lo que dice Nachmanides. Yacob le dice a José, yo sé que tienes algún tipo de resentimiento en tu corazón contra mí. Por no haberla traído a la ciudad. Pero debes saber que yo la enterré ahí por la palabra de Dios. Y esto quiero que quede claro, aunque ella está fuera del campamento, ella está en una condición kosher. ¿Conocemos a alguien que está fuera del campamento y que está en las mismas condiciones y que realmente es bien, bien kosher? ¿Quién es él? Que ella pueda ayudar a sus hijos que cuando venga Nebuzaradán, el jefe general de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que vino y destruyó la ciudad de Jerusalén, quemó el templo y llevó al pueblo en cautividad y los exilió a todos. Entonces está diciendo de que ella se quedó fuera del campamento para ser guardián sobre el pueblo judío. Escuche lo que dice el Midrash. Porque cuando pasen en esa carretera, Rachel will come from resurrect herself from the grave Dice en ese tiempo Raquel resucitará de su tumba y estará muy cerca de ellos. Déjame decirlo de nuevo, Rachel resurrect from the grave y déjeme decirle Raquel resucitó de entre los muertos to have mercy upon the dwellers of Jerusalem para para que ella tenga misericordia sobre aquellos que viven en Jerusalén. And Rambán said this is the meaning between a voice heard in the Ramah lamentation and bitter weeping Rachel weeping a poor children the only one blessed be answered the work shall be rewarded and the children will return to their own border. Y esto es lo que significa cuando dice que una voz escuchada en Ramah con lamentación llorando amargamente Raquel está llorando por sus hijos y el santo bendito sea él contestó tu trabajo va a ser recompensado y los hijos tuyos regresarán a sus fronteras. What the Rambán suggests is he stayed outside the camp and she buried there in order to one day to resurrect herself from the dead so that the children will be able to receive mercy. Y lo que el Rambán está diciendo realmente es que llegará un tiempo que ella va a resucitar en ese lugar para que ella pueda tener misericordia de sus hijos y sus descendientes. y la razón porque Yeshua murió fuera del campamento es para atraer a aquellos que están fuera del campamento y que regresen y retornen a sus fronteras ¿Y quiénes son esos hijos? ¿Quién es Efraín entonces? Each and every one of us have an Efraín inside of him that is yearning to return to Rachel Mashiach Ben Yosef Cada uno dentro de nosotros tenemos un hijo de Efraín que está anhelando regresar a su madre que representa al Mesías el siervo sufriente el hijo de José Y lo maravilloso del texto es que está diciendo que ella será resucitada para ese tiempo Y Rambán continúa comentando ¿Qué es? ¿Es sorprendente esto? Quizás esto es alude a la expresión del versículo A lo mejor esto alude a la expresión del versículo cuando dice se murió por mí o murió por mí en el camino Y la segunda vez que se usa la palabra en el camino no es necesario Pero nos ilustra algo muy importante que tenemos que reconocer Esto representa a los niños los hijos de Raquel que fueron destinados para estar en cautividad Y dice ella murió en el camino a donde sus hijos pasarían en algún momento La razón porque Yeshua pereció y murió fuera del campamento es lo siguiente Cuando dice el texto que murió en camino eso significa que todavía no se ha reconciliado totalmente con todos sus hijos Y como dice Jeremías 31 sus hijos van a regresar a sus fronteras ¿Y a qué están regresando los hijos? ¿A qué? Es el contexto de Jeremías capítulo 31 Están regresando a la casa de Israel a través de Raquel que es el Mesías resucitado Y ellos van a regresar a la casa de Israel a través de Raquel que representa al Mesías resucitado José y Raquel su madre es una sola entidad Ahora entendemos quién es José y quién es Raquel Y el concepto de un Mesías que va a morir fuera del campamento y resucitar fuera del campamento para acercar nuevamente a los hijos está aquí mismo a luz del texto no lo está revelando Ahora entendemos por qué la madre de José no terminó el trabajo no lo completó porque murió a la mitad del camino todavía su trabajo no está completado Raquel murió en el camino fuera del campamento Yeshua también murió fuera del campamento en el camino todos los antimisioneros dicen oh pero Yeshua no cumplió con todas las profecías pero claro que no las ha completado y terminado porque murió a la mitad del camino todavía hay un trabajo el siervo sufriente tiene dos caminos que tiene que hacer primero viene a enseñarnos el camino para ir directamente al Mesías hijo de David entonces el trabajo no se ha terminado por favor respire profundo porque esto se está poniendo mejor lo leí en hebreo ayer y casi me da un ataque al corazón porque está tan increíble esto nunca ha sido traducido esto que le voy a decir a ningún idioma está solamente en hebreo Hidushéi Harim dice lo siguiente escuche Yosef o en nuestro caso Yosef Rahel Yosef o Raquel es la preparación para la redención y aquí los rabbis nos dicen Mashiach Ben Yosef va a aparecer antes Mashiach Ben David punto period Y el Mesías hijo de José el siervo sufriente aparecerá antes del Mesías hijo de David el rey davídico Mashiach Ben Yosef el trabajo es preparar el mundo para completar la redención El Mesías hijo de José el siervo sufriente es el que prepara el camino para completar la redención Mashiach Ben Yosef no completar la redención increíble increíblemente dice este este comentario que el Mesías hijo de José no completa la redención increíblemente dice por esta es la razón que Raquel murió en el camino porque ella no va a completar toda la redención Yeshua Mashiach no completó el proceso de la redención porque eso no era su trabajo Yeshua Mashiach no completó el trabajo de la redención final porque ese no era su trabajo en su primera venida Él vino como el Mesías hijo de José el siervo sufriente porque lo que hizo el Mesías siervo sufriente es abrir el camino y enseñarnos el camino que debemos de tomar aquí nosotros los hijos para regresar al Mesías hijo de David y la clave de esto es lo que encontramos en el capítulo de 31 de Jeremías que los hijos regresarán a sus fronteras ahora lo podemos comprender y la imagen está mucho más clara porque ella murió a la mitad del camino como yo explico en mi libro el remanente llamado Rebeca de hecho usted tiene que leer este libro vamos a entrar en valor numéricos Efraín más Menashe Menashe que son los hijos de José tiene el valor numérico de 726 así como Rubén y Simeón que son los primeros y los primogénitos físicos que nacieron también tiene el mismo valor numérico de 726 lo que Jacob realmente está diciendo de una manera codificada está hablando de la herencia que van a recibir aquellos que vengan a través de Raquel su madre hermanos y hermanas si usted está viniendo y está retornando usted no tiene necesidad de ir a hacerse un examen de ADN usted no necesita convertirse al judaísmo su herencia espiritual viene a través de Raquel que representa el Mesías siervo sufriente solamente en un nivel profético podemos ver que Jacob representa el hijo de David el Mesías reinando de David y Joseph representa el Mesías siervo sufriente y vemos que Ben Joseph el siervo sufriente es necesario para poder recibir esa transferencia y herencia espiritual que está dándonos Jacob en ese momento ahora las palabras de los libros de Román se han convertido muy claras para nosotros ahora las palabras del libro de Romanos están mucho más claro que nunca recuerda lo que dijo Joseph dice esos son mis hijos acuérdense lo que dijo José cuando iba a bendecir cuando preguntó a Jacob quienes son estos y dijo estos son mis hijos y como dice el texto y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con el Mesías si es que padecemos juntamente con él para juntamente con él seamos glorificado hermanos y hermanas aquellos que se adhieren a Joseph aquellos que se alinean con Raquel reciben la recompensa y la herencia de convertirse en hijos es importante que también nos adhiramos a Jacob que representa a Israel absolutamente sí también hermanos y hermanas Jacob no los reconoce a ellos hasta que José primeramente dice estos son mis hijos que me nacieron aquí entonces viene la bendición de Jacob que se toma para ser identificado por José Efraín y Menasés representan y lucen gentiles completamente se visten y lucen como egipcios pero tenían una alma judía muchos de ustedes están preocupados por su parte externa pero realmente tiene que ver con nuestra parte interna que representa el mérito de José usted cree que Dios está impresionado porque usted se pone una kippah y se pone esos peyot tan grandes y se pone esos flecos larguísimos hermanos y hermanas los hijos de José no tenían nada de eso lucían como egipcios mire lo que dice el nakmanides sobre esto las vestiduras de los hebreos eran diferentes que las vestiduras de los egipcios como José estaba conectado cercamente con el reinado requería que sus hijos se vistieran y lucieran como egipcios entonces por eso es que Jacob dice ¿y quiénes son estos? y dice José estos son mis hijos ellos son justos y son justos de Dios aunque ellos luzcan y aparezcan como ti con vestiduras completamente diferentes ¿síste hermanos y hermanas Javerim Javerot ¿crees que que nuestro marido y nuestro cleaving a Joseph en order que Jacob nos reconoce dependiendo de cómo nos veamos y de cómo nos veamos? mire hermanos y hermanas déjeme decirle esto usted cree que cuando nosotros nos adherimos al Mesías Joseph siervo sufriente usted cree que el pueblo de Israel está pensando como luces por fuera cuando lucimos como gentiles lo importante de todo esto es el Mesías vendrá y nos huele quiere olor fragante en cada uno de nosotros y eso no tiene que ver con las vestiduras sino con nuestra parte interna y aquí dice en hebreo Nachmanides nuestro trabajo nuestro trabajo como Efraín es venir y acercarnos y adherirnos a través de José no es suficiente que Raquel murió y expió por nosotros eso no es suficiente y aquí el texto hablaba en Jeremías 31 que vendrán a sus fronteras sus hijos que están preparando la venida del gran rey hijo de David tienen el mérito de José en hebreo se llama que significa méritos miren lo que dice aquí en la ética de los padres 5 18 aquellos que causan que la multitud sea justa el pecado no va a ocurrir por ellos pero aquellos que causan que la multitud peque a ellos no se le dará la oportunidad o la habilidad para arrepentirse al igual que Moisés nuestro maestro era justo y causó que la multitud fueran justos mi pregunta para todos nosotros es la siguiente si se llamamos los hijos de Josef si vamos a ser llamados los hijos de José entonces a quien nosotros levantamos y elevamos para que se considere justo y que Dios no lo permita entonces a quien causamos como una piedra de tropiezo acuérdese que cuando los ve Jacob a los hijos de José ya los ve con lentes de profecía como Israel no como Jacob y este es algo que nosotros vamos a enfrentar en el día de juicio vean la pregunta y dése cuenta que le preguntó Jacob y quienes son estos que clase de hijos son estos ok es excelente y perfecto decir que somos hijos del Mesías pero la pregunta del millón es cuando venga él y nos vea él nos va a reconocer como hijos y si muchos creemos y sabemos en el poder de expiación en su resurrección pero la pregunta es él entonces José le contestó estos son mis hijos que Dios me ha dado aquí entonces dijo Jacob tráemelos para que yo los bendiga yo sé que a veces parece un poquito no cómodo de lo que estamos hablando y pensar en esto y la pregunta que nos van a decir en ese día es qué tipo de hijo tú eres para con José para con el Mesías siervo sufriente de hecho el hijo de José antes de venir como el hijo de David tiene un papel que tiene que declarar juicio también jacob 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 hace la pregunta mi le quienes son estos de acuerdo al malvín que significa mi l en esencia significa mativan cuál es su naturaleza yo quiero que usted comprenda el idioma de la lengua santa cuál es su naturaleza los hijos de José es un idioma y una pregunta de juicio el libro de Apocalipsis nos dice que hasta los justos van a ser juzgados y por eso el hace esta pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es difícil comprender cómo jacob no podía reconocer a sus nietos el cual él estaba siendo su tutor por los últimos 17 años continuamente obviamente es imposible él sí lo reconocía claro que sí pero esto representa si estamos listos para recibir la bendición tanto de ya que representa el misías hijo de david mi l it's a question of judgment mi l representa una pregunta de juicio and the greatest words that one can receive in these last days of yourself y las mejor respuesta que uno puede recibir del hijo de José representando el siervo sufriente is the word these are my sons son las palabras estos son mis hijos but look at this unless Joseph standing up and say these are my sons y mire esto muy importante si no se levanta José a decir estos son mis hijos no viene la bendición si primero no son reconocidos por José como mis hijos luego viene la bendición de Jacob hermanos y hermanas dejemos las tonterías por favor y hagámonos esta pregunta que amerita estamos identificándonos con José que estupidez y que tontería hay dentro de ese movimiento Eframita que piensan que están asociados con José cuando ellos rechazan y odian el judaísmo la bendición final cuando usted lee el texto viene a través de Jacob que representa a Israel que es la última bendición del rey David cuando venga el Mesías finalmente entonces la pregunta del millón es ¿cuáles son las características que califica que seamos hijo de Efraín? que seamos Efraín muchos dicen no yo tengo descendencia judía yo soy sefardita yo soy Bneanusim claro que no eso es tontería entonces yo voy a tomar una postura como un judío ortodoxo acuérdense acuérdense que ellos lucen como egipcios en el texto los hijos de José ¿qué cualifica nosotros para ser de Bnei Efraín de Bnei Bnei Yosef como Efraín realmente ¿qué es lo que nos califica a nosotros para tener las características para ser hijos de José Efraín esta no es una herencia física hermanos esta es una herencia espiritual totalmente primeramente tenemos que comprender la muerte y la resurrección del Mesías porque así podemos comprender por qué Raquel murió a la mitad del camino por sus hijos entonces ¿cómo José ahora le justifica a Jacob lo siguiente y lo justificó con una sola palabra escuche bien esto es la palabra base y es con la palabra base esto está en el libro el remanente llamado Rebeca del Rabino Shapira y aquí es el significado de la palabra base que está en el libro del Rabino Shapira el remanente llamado Rebeca la palabra base significa en este reino en otras palabras lo que está haciendo es que el Mesías hijo de José está preparando a los hijos de él Efraín y Menashez en este reino que parece egipcio para la venida del rey David hermanos hermanos take a big breath tome un hermanos hermana por favor respiren profundo base la palabra base look at this word mire esta palabra vamos a ver su valor numérico Efraín y Menashe acuérdense que yo le dije que Efraín y Menashez es equivalente al valor numérico 726 de los hijos de los dos hijos de José Simón la palabra base es preparar el reino los sabios nos enseñan que esto está separado en dos palabras la letra bet que representa el dos es el número dos y Z es el número doce que es la parte de abajo el dos aquí los dos van a ser injertado a los doce doce más dos es equivalente a catorce y catorce es equivalente a la palabra David también en hebreo en valor numérico yo quiero que se imagine que ellos están listos para recibir la bendición y y mire de hecho la reacción fuerte que tuvo José por sus hijos que estos dos son que lucen como un par de gentiles pero a través de Joseph ellos se habían injertado porque lo que están haciendo estos hijos están preparando el camino para la venida del Mesías hijo de David el verdadero Eframita no es un linaje físico es aquel que prepara el mundo entero para la venida del hijo de David a través del Mesías hijo de José aquí lo que están diciendo es los hijos es padre yo estoy aquí preparando en este reino egipcio la venida del Mesías hijo de David y estoy viendo muchos de esos maestros de raíces hebreas el señor va a juzgarlos a todos por causar esa división y es terrible lo que están haciendo están alejando realmente aquellos que han aceptado al Mesías siervo sufriente lo están alejando de Jacob que representa el pueblo de Israel que representa el pueblo judío que representa el judaísmo es terrible lo que está ocurriendo y aquellos en diferentes partes del mundo en Miami en Colombia en Centro Sur América que odian y dice que rechazan a Jacob que odian el judaísmo están alejando estas personas déjeme decirle que los verdaderos Eframitas son aquellos que han sido injertados a través de su padre Yosef que representa al siervo sufriente que están siendo injertados para estar en la casa de Israel y recibir la bendición de Jacob sin ellos no hay bendición así que yo le pido que comparta con esos maestros de las naciones esta enseñanza como dice Ezequiel 37 tenemos que convertirnos en amigos cuando está la unidad de las dos tablillas y mientras está dando esta bendición el mismo José dice papá estás dando la bendición equivocada que estás haciendo mire lo que dice en Génesis 48 19 pero su padre dijo yo lo sé hijo mío yo lo sé y está hablando de Manasés aquí y le dice también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él aquí está diciendo y tu descendencia tu será formará melo hago in multitudes de naciones lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo de la plenitud de los gentiles en Romanos 11 hermanos de quien está hablando aquí el texto está hablando de Efraín que recibe la bendición a través de José que en el futuro va a recibir la bendición de Jacob si usted encuentra al Mesías hijo de José va a encontrar al Mesías hijo de David y ahora puedo discutir un secreto y gran secreto ahora puedo describir un secreto terrible para ti ahora puedo describir un secreto terrible para ustedes Joseph y Efraín Joseph y Efraín tienen otros nombres también y aquí como usted puede ver y esto será y se multiplica en gran manera en medio de la tierra está hablando de Efraín pero también tienen otros nombres que los sabios de Israel nos han enseñado y revelado cuando usted estudia profecía siempre entiende profecía de la profecía de la profecía y de la profecía de la profecía casi todas profecías déjeme decirle algo cuando usted esté estudiando profecías de ese cuenta en contexto que hay profecías a corto plazo y a largo plazo cuál es su otro nombre respire profundo mire lo que dice el rabino y lo traduje de hebreo a inglés hoy cuando Yosef le pidió a Jacob que bendijera a Efraín con su mano derecha y Menashe en su mano izquierda lo que Jacob quería aludir a José era que iba a regresar este muchacho como Josué no dice regresar no dice regresar he says that the Neshama of Yosef dice que el alma de Yosef regresaría con el escuche bien el alma de Yosef regresaría con el nombre Yehoshua 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 es la palabra el nombre largo de Yeshua obviamente está hablando de otro Yeshua el sabio cuando escribió esto está hablando de Josué el hijo de Nun y de donde era Josué hijo de Nun de qué tribu era él él también era Eframita como usted puede ver en el texto y hizo el sol y esta es la razón porque le dijo yo lo sé mi hijo ok por ese también recuerde que por esa causa él hizo que se detuviera el sol esta es la razón porque él le dijo yo lo sé hijo mío esta es la razón porque él puso su mano sobre Efraín para honrar a José y a Yehoshua por eso es que aquí hay una pista oculta en las palabras la plenitud de los gentiles entonces la pregunta es quién es Efraín y quién es José están conocidos ambos como el nombre Yehoshua yo creo yo creo firmemente que Jacob vio a través de lentes de profecías y vio a Yeshua y el colhator la voz de la torta dice esto sobre el comentario de Deuteronomio 32 7 dice el texto acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones esto se refiere al primer Mesías que pelea contra Amalek una guerra eterna y el Señor está contra Amalek generación contra generación y esta representa la misión de Josué que es Mashiach el Mesías hijo de José no hay ninguna duda que quede aquí amados que representa Josué el Mesías hijo de José pero hoy quiero compartir con ustedes una interpretación alterna si si Joseph es también de la misma descendencia o semilla que es Jehoshua y Yosef representa el hijo de José que representa el siervo sufriente y también Josué y Joshua era un líder espiritual que viene de la misma descendencia que viene de Efraim yo creo que él representa Jehoshua representa el Mesías hijo de David que es lo que estamos viendo aquí estamos viendo claramente que el Mesías hijo de José el siervo sufriente y el Mesías hijo de David el rey son dos y son uno mismo así como José y su padre son uno también el siervo sufriente y el siervo davídico y lo vemos claramente en el texto en hebreo su linaje su semilla será la plenitud de los gentiles si tomamos aquí esta plenitud de los gentiles si tomamos cada una de las letras de las palabras recibe la le jamá que significa a través del hijo si usted toma el sufijo de cada palabra vuelve a recibir la misma palabra en hebreo jamá jamá porque es tan importante que el sufijo de la palabra y el prefijo de la palabra componen la misma palabra porque representa el sol de justicia que viene en sus alas con sanidad estamos hablando del libro de Malaquías capítulo 3 el sol de justicia representa al hijo de David pero también representa al hijo de José que los dos son uno así como Jacob y José son uno Jacob y Rachel Ben David and Ben Yosef are also one Rachel y Ben David también son unos Rachel y Jacob Ben David y Ben Yosef pero ella murió pero ella murió ahí aunque ella no reconcilió con sus hijos pero va a poder hacerlo porque ella está intercediendo por sus hijos en este momento y ahora podemos encontrar y entender por qué la plenitud de los gentiles llega y lleva a la salvación de todo Israel como dice Romanos 11 y voy a concluir con estas palabras del libro La Besorá según el COVID-19 si toma esta expresión que su semilla será la plenitud de las naciones aquí no hay manera de ocultar absolutamente nada es equivalente a la palabra en hebreo Yeshua 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 amados hoy es el día para encontrar al Efraín que puedes adquirir a través de Raquel pero primeramente pones tu confianza en el sacrificio que hizo el Mesías en el madero pero primeramente tienes que hacer eso número 2 número 2 crea que su existencia está lista y está preparando la venida del Mesías hijo de David número 3 y número 3 nadie va a poder venir a la casa de Jacob o de Israel si primeramente no viene a través de la casa de Joseph de José y número 4 accept the spiritual seed through Ben Yosef today nothing else nothing else not conversion no nothing true Ben Yosef to prepare for the service of Ben David no nos podemos preparar por conversiones físicas viene tiene que ser a través de la injerción del Mesías siervo sufriente para esperar la venida del rey davídico y entrar a la casa de David espero que todas las dudas de la identidad de quien es Yeshua estén claras en este día Ben Yosef y Ben David que él es Ben Yosef y Ben David dos aspectos de Mashiach Ba-ze Ba-ze el judío y el gentil trabajando juntos para prepararnos para la redención final y esa es la única manera como podemos preparar el camino y recibir al rey davídico let us identify and cleave ourselves today to Mashiach Ben Efraim identifiquemos hoy y agarremos nos ahora del Mesías hijo de Efraim let's pray oremos todo por favor we are thankful Padre que estás en los cielos estamos agradecidos contigo Señor por la muerte por la muerte que expió la muerte de Raquel así como la muerte de Aarón ahí mismo en Edom dice aquí el texto de que Moisés le quitó las vestiduras de gloria Aarón 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 se le quitó su gloria ¿Puedes escucharme? I assume that you can still hear me Yes Padre en el nombre de Yeshua Padre en el nombre de Yeshua estamos pidiendo el día de hoy que las vestiduras correctas se le pongan al Mesías hoy y ayúdanos a ser como el hijo de José que se prepara para la restauración de Jacob Señor Señor mientras Raquel está llorando amargamente en este día y está diciendo Shuvu retornen regresa que regresen hoy Señor del norte, del sur, del este y del oeste Señor a través del poder de Joseph que regresen a su hogar Señor y que este viaje final a nuestro hogar has become begun Yo sé que ya ha iniciado So that Yaakov Ben David will say Who are those? Para que Yaakov hijo de David haga esta pregunta ¿Y quiénes son ellos? And Yeshua will say Those are my son Those are Bnei Fai Para que Yeshua diga Esos son mis hijos Son hijos de Efraín May these days speedily come as we labor to prepare the world for your kingdom Y que este día llegue pronto mientras nos preparamos de manera y agilizamos todo para ese día Amén Yo sé que tuvimos muchas adversidades tecnológicas hoy pero definitivamente valió la pena Y ahora usted comprende por qué es importante que ayudemos preparemos y capacitemos a otros como lo está haciendo Ahavat Amí y recuerde de apoyar nuestro trabajo Join our Yeshiva Support the work Let's get ready together Venga y estudie nuestra Yeshiva Apóyennos Apóye el trabajo Trabajemos juntos Unidos As we discover the spiritual within each and every one of us Mientras nosotros descubrimos a Efraín espiritual a ese Efraín espiritual en cada uno de nosotros Shabbat Shalom to everybody God bless you Shabbat Shalom y que el Señor les bendiga gracias a todos por estar aquí pendiente un abrazo les saludamos